No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado, en una visita te llevo a todos lados Baleando, desesperado, una cántica que yo voy a lograrte aquí Yo pensé bien que te quiero tanto, ese dato está en mi corazón Yendo por ti, yendo por ti, la vida yo guardo donde te escribí Yo pensé bien que te quiero tanto, ese dato está en mi corazón Yendo por ti, yendo por ti Puedo ser feliz, caminando de la ala entre la gente Yo te quiero así, y me gusta porque eres diferente A mi manera, despelucado, en una visita te llevo a todos lados Un mal llenado, desesperado, una cántica que yo guardo donde te escribí Yo pensé bien que te quiero tanto, ese dato está en mi corazón Yendo por ti, yendo por ti Yo guardo donde te escribí Yo pensé bien que te quiero tanto, ese dato está en mi corazón Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, la vida yo guardo donde te escribí Yo pensé bien que te quiero tanto, ese dato está en mi corazón Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti, yendo por ti Que te quiero tanto, que te quiero tanto en mi corazón, haciendo por ti, haciendo por ti, la que yo hago donde te vi. Que te quiero tanto, que te quiero tanto en mi corazón, haciendo por ti, haciendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta, María Asunción, llévame tu bicicleta, que sea mi que a mi, que sea la Barcelona, que no quiera, es una Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta, María Asunción, llévame tu bicicleta, que sea mi que a mi, que sea la Barcelona, que no quiera, es una Barcelona.